El patrón del mar, sábados, por Movistar Series Ella, mi género Morales Él, hijo de un trabajador de la mía Los piratas están prohibidos en Discovery Kids No dejarán en serio piratear canales de televisión acordando a leyes de derechos de autor Para más información, visita a www.movistarseries.com.antipirateria.com Si no tienes internet, contacta Discovery Communications Los criminales, está prohibidos en Movistar Series No dejarás tus series favoritos De todos modos, apaga tu tele o te voy a último castigo Y echas el desnudo de corriente electricidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol!